Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva temporada de Pick and Rock, la segunda de manera consecutiva en el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la segunda de manera alternada aquí en Dacapo, en Concepción de Uruguay, en la casa de nuestros amigos. Vamos a estar con lo que tiene que ver con el torneo prefederal de básquetbol fiscalizado por la Federación Entre Riana, sin la presencia de los equipos paranaenses que van a estar disputando con equipos de la provincia de Santa Fe el ascenso al torneo federal. Dos zonas, Conferencia 1 con 11 equipos que arrancan aquí, 8 plazas en disputa, Conferencia 2 con 10 equipos y 2 plazas en disputa para el ascenso al torneo federal. Arrancamos el resumen al estilo Pick and Rock. Duelo de equipos que recién arribaban a la conferencia 1, ferro proveniente de la Liga Argentina, que así anotaba y de casaca celeste, el esportivo San Salvador, que la temporada pasada, protagonista de la conferencia 2, aquí asceniendo que anotaba desde el bajo, iba a ser aquí con este bombazo, el Facu Ortiz, 11 para el 17 para Ale Madera, 25 para Prichuk, los goleadores del equipo celeste, 26 para Castro con ese bombazo importante también, descontaba estudiantes pero no le alcanzaba, 12 para Zapata, 9 para Mondini, triunfo desportivo San Salvador en casa, clásico uruguayense que se hereditaba aquí en el pre-federal, el corte de Ernest Bulling, el doble en fantasía, uno de los goleadores, 17 puntos para él, otro iba a ser ese hombre, clave, Guido de la Bedoa con 19, aquí pasaré a cortar así de fácil, anotaba Parque Sur, imágenes del primer cuarto, dominio total del equipo aquí, vestido blanco con este hombre por ejemplo, la figura, 25 puntos para Matiá Novello, uno de los baluartes sin duda, García Rodati, descontaba para regatas, 19 para él, 16 para Riquelme, 11 para Barreto pero Parque, anotaba desde donde se lo proponía aquí, por ejemplo, la ley del ex, Guido de la Bedoa de casi 9 metros anotando, Novello en el bajo, de afuera, de adentro, el goleo sureño de todos lados, desde el dribbling, Guido con otro triple, triunfo de Parque Sur aquí corriendo con Matías Novello, asistencia de Bulling, triunfo de Parque, fue 67 para regatas, 85 para el equipo sureño, otro bombazo más, y triunfo de Parque. En Gualeguay, BH recibía a central con ese hombre como una de las figuras, la asistencia de Clarice, el doble de Fedele, así anotaba BH, aquí con Ignacio, el base, 14 puntos para él, 14 para Beriñón, 13 para Berna, anotaba BH desde la línea, momentos finales, descontaba con el mismo argumento, el equipo central en terreno, el color Martí Dato con 18, Dimeo con 15, y de esta manera, uno de dos desde la línea BH, se ponía al frente por dos últimos segundos, para empatarlo, o para ganarlo central, se terminaba la acción, reversa, triple, y afuera, pero sobre la chicharra, pero ya no valía, anotaba central, triunfo de BH, 68 a 66. En Gualeguay Chu de casaca oscura, Racing recibía a bancarios de Gualeguay, la penetración, y la penetración Nicotra, el goleador, 11 puntos para él, 10 para Martínez, lo más destacado en Racing, el bancario más repartido el goleo, aquí penetraba y convertía a Bozzarelli, pero iba a ser triunfo, sólido, sobre todo, en la segunda etapa del equipo de Gualeguay, aquí con un bombazo, 12 para Teco Jerez, 16 para Juan Segundo Empini, 14 para Martín Coffan Lañeri, triunfo de bancario sobre Racing, 78 a 54. En Concordia, Ferro de casaca oscura, recibía a Atlético Tala, que le daba esa bienvenida, Lipreri, 12 puntos, 5 rebotes, Isaac Monti, 25 puntos, 10 rebotes en 40 minutos, allí lo vemos precisamente al eterno Isaac, convirtiendo, 16 para Obregón, 13 para García, el goleo en Ferro, que así parecía los ataques de Atlético Tala, otra vez Isaac, muy forzado, no le importa nada, doble pal atlético que ganó como visitante en Concordia. Este era el resumen de la conferencia 1, habrá 8 plazas para estos equipos, libre el Social y Deportivo San José en la primera fecha, pausa breve y cuando regresemos nos metemos con la conferencia 2, ya en etapa de playoff. Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas, nuestro portal de noticias, ahora todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar. La plataforma de la Universidad Nacional de Entraríos. La Universidad Nacional de Entraríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas, residencias estudiantiles, hacer deportes en nuestros gimnasios y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pick and Rock, segundo bloque, conferencia 2, que ya está en etapa de playoff, etapa definitoria. Hay dos plazas de ascenso. Vamos a ver el resumen. Esto es lo más destacado. En Tala, Peñarol recibía a Juventud. Peñarol, uno de los mejores clasificados en esta fase regular, bombazo de afuera y castigaba 20 puntos para Pane, 14 para Rodríguez y allí escondaba Laureano Legaria, uno de los baluartes de Juventud. 9 puntos para el 17 para Bianchi. Rotación del bajo al alto, se entiende los internos. Se floreaba Peñarol, aquí corriendo en contragolpe. Triunfo del tricolor como local, 90 a 50 frente a Juventud, aquí corriendo, lindo doble de Peñarol que ganó. El clásico del norte de la provincia. Urquiza recibía a Independiente, partido totalmente parejo hasta esta instancia que iba a ser clave, bombazo de lejos para empatar la Independiente. 65 iguales y desde allí iba a tomar el dominio del equipo vestido de blanco. 18 para Copelo, 14 para Monzón en Urquiza. Otro lanzamiento lejano, pasaba al frente por la mínima el equipo vestido de blanco. 20 para Justo Catarín, 19 para Fabri Revecci. Desde la línea también tomaba distancia el equipo de Independiente que pasaba al frente. La posibilidad para Urquiza para descontar, ya totalmente apremiado por el reloj, debía anotar rápido aquí. Además, Marraba, pelota larga de Independiente para que corría con esta bandeja. Tampoco notaba, pero era triunfo. 72 a 67, el clásico del norte es para Independiente. En Villaguay de rojo, Sarmiento recibía a Zaninetti. Bombazo de afuera. Estamos viendo la mitad del juego donde lo pareció el equipo vestido de amarillo. Fue todo de Sarmiento. 20 para Fabricius. Allí lo vemos a Tomás desde el dribbling. La delicadeza, 20 puntos para él. 22 para Lerose. Aquí descontaba José Muzico para Zaninetti. Zaninetti, 21 para Chazarreta, 14 para Anahuel Hansen. No iban a alcanzar. Anotaba desde todos los lugares el equipo de Sarmiento que se le iba a llevar 102 a 73. Aquí descontaba Chazarreta. Triunfo de Sarmiento que se pone al frente. Y en Colón, vestido de verde, uno de los animadores. La armonía recibía a Ferro de San Salvador. Imágenes del tercer cuarto. Y desde este momento iba a tomar doble dígito el conjunto vestido de verde claro. La réplica para Leo Cuarros. En la armonía, 19 puntos para él. 12 para Revelo. Pero, pero. Iba a ser todo de Ferro. 22 para Montanari. Y aquí tiempo muerto de Ferro y Leo Cuarros. Tratando de entender de qué se trataban las ofensivas de Ferro. Le iba a costar mucho a la armonía de lucidar estas acciones. Corrida de Laurido el doble. 14 para Marcos Revelo. En este duelo de hermanos iba a ganar Ferro. Se le iba a llevar por amplia diferencia. 61 para la armonía. 76 para el equipo de San Salvador. Así pasaba el resumen de la conferencia 2. Lo más destacado de estos equipos que luchan por dos ascensos. Si te perdiste este programa lo podés ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También arroba Pican Rock. Nos vamos hasta la semana que viene. Chau. Que pasen bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.